El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández, pide al alcalde capitalino Javier Nava Palacios definirse y decir por cuál partido político estaría dispuesto a contender para la gubernatura estatal. Lo anterior por el destape que hizo en la Ciudad de México el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, en favor del edil capitalino. El dirigente panista dijo que las puertas de Acción Nacional están abiertas por si desea seguir participando dentro del PAN en el proceso de selección interna de candidatos a la gubernatura. Bueno, las puertas de este instituto político del Partido Acción Nacional está abierto con todas las demás fuerzas políticas y creo yo que los partidos Nueva Alianza y Conciencia Popular estamos avanzando en el tema de las alianzas y coaliciones. El líder del Blanquiazul advirtió que de aceptar Nava Palacios la postulación perredista, el PAN pondría sus condiciones para apoyar al candidato externo. Textualmente señaló, el PAN lleva mano en la postulación de un candidato a la gubernatura. Es de que el Partido Acción Nacional va a llevar mano en el método de la gubernatura. Si cualquier otro partido se quiera aliar, tendrá que respetar a quién y de qué forma elija a su candidato o candidata al tema de la gubernatura. En relación a la información del diputado del Movimiento Ciudadano, Eugenio Gobearcos, de no aliarse con ningún partido nacional para la gubernatura de San Luis Potosí, el líder panista se dijo respetuoso de estas declaraciones, aunque señaló que el diálogo con los partidos políticos para establecer alianzas o coaligarse en las próximas elecciones se mantiene. Por lo cual las puertas para Movimiento Ciudadano, si se quiere sumar a esta gran alianza, están abiertas. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!